Habitantes de la colonia Excampo de Tiro, en la zona norte de Acapulco, aseguran que solamente han recibido de una a tres canastas básicas, debido a que no tienen un punto donde ser atendidos. En el punto ubicado en Balcones al Mar, los ciudadanos aseguran ser regresados por elementos del ejército mexicano, debido a que únicamente entregan habitantes de las colonias Balcones al Mar, Nueva Era, Las Joyas y Jardín Palmas. Venimos por ejemplo aquí que está en la entrada de nuestra colonia y no nos pueden dar la despensa. Al llegar ahí nos dicen que no, ya nos vamos sin nada. Elementos del ejército a cargo de este punto les informan que deben enviar un documento a la 27 Zona Militar para ser incluidos en la entrega de despensas. Ahorita los militares dicen que tenemos que buscar un líder para que vaya a solicitarla, yo creo que el presidente no dijo eso, si nos hubiera dicho eso, en su momento nosotros agarramos y buscamos que uno mismo mete un escrito, entonces no nos han llevado la despensa. Con imágenes de Jairo Méndez para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.